Dulce vecina de la verde selva, arpilleristas un verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, violeta parra, has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, viola doliente, porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú hablas la lengua de la tierra, viola chilensis. Tu corazón se abre cuando quiere, Tu corazón se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere. Aguas arriba, cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar, cueca balseada. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, mal paraíso hundido para arriba, isla de Pascua. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro, y haz estallar las piedras con tu voz, violeta paga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!